¡Sakucho! ¿Qué pasa? ¿Qué te traigo la review completa junto con el catalizador de Rompehielos? Sí, sí, déjate un buen like, compártelo y suscríbete para más y estar atento al canal porque desde hoy, hoy, hoy viernes ya tenemos activo el Barón Bingo. ¿Qué es el Barón Bingo? Pues Bungie me ha dado acceso a esta tarjeta de bingo. Tengo que completar estos desafíos en directo y tú me vas a ayudar. Mi comunidad debe de ayudarme y si me ayudas, te llevarás como me vas a ayudar. En directo, Twitch Daikiri. Y en Twitter, Twitter de Daikiri. Fíjate, si apoyas los vídeos y los streaming, te puedes llevar colección de As de Picas, te puedes llevar dos gorras, dos peluchas de Oryx y una edición coleccionista de Destiny 2, forma final más el código, más una bomber de las pruebas de Osiris. ¿Cómo? ¿Cómo, Daikiri? Dime, ¿cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo? Apoya los vídeos, un buen like, compartir y los directos en Twitch. Estaría fácil, de gratis. Solo aquí, con Daikiri, por apoyar los vídeos. Sí, locos, ¿eh o no? Para que lo entiendas, todo esto lo está poniendo Bungie, para apoyar a mi comunidad, es decir, a ti, a vosotros. Porque sois los mejores. Así que, si apoyáis más los vídeos, pues más cosas os puedo traer, ¿de locos? Sí, sí, sí. Te subí la guía de la nueva mazmorra. Te subí la guía ayer de cómo farmearla instantáneo, el loot instantáneo en segundos. Y también te subí la guía de cómo conseguir el catalizador. Todo sobre la mazmorra. Así que, para conseguir rompehielos, primero debes de completar la mazmorra. Con suerte, te tropeará. Si no tienes suerte, tres veces por semana, solamente. Ya está. Ahora, si lo consigues, debes de conseguir el catalizador. Ya te subí cómo. Y fíjate, ¿qué es lo que tiene rompehielos en Destiny 2? Primero, sin mochila. Los golpes finales o las asistencias con otra arma o habilidad, pueden crear munición para rompehielos. Derrotar con valientes poderosos creará varias balas. Bien, volvemos a rompehielos. Fíjate, en la barra, debajo de la mira, tienes ahí una carga de colorines. Eso te va a indicar las balas que tienes para disparar. Al apuntar, también, tiene 10 balas. Y fíjate, qué interesante. Cuando apuntas, se te escucha el corazón. Mira. De locos. Cuando disparas, se gasta una lucecita. En cambio, en Destiny 1 recargaba solo. Aquí en Destiny 2 necesitas derrotar enemigos. O bien, con un arma. Puede ser cualquier arma. Dos bajas me ha dado una bala. También puedes recoger munición. En Destiny 1 eso no se podía. Y después, también, puedes hacerlo con habilidades. Donde en habilidades, pues te van recargando las balas más rápidamente. Algo curioso. Solo puedes llevar 10 balas, aunque lleves reservas en la pechera. Muy curioso. Pero no. Así que, recuperas munición. Pillándolo del suelo. Derrotando enemigos con balas o con habilidades. Luego tiene rompehielos. Derrotar a un objetivo con esta arma hace que explote. Asestar golpes finales de precisión o fragmentar a un objetivo congelado activa una ignición. Así que, habría que juntarlo más bien con la Stasis. Derrotamos de hecho. Y crea una ignición. Que puede llevarse a los que están al lado. De locos. Si disparas al cuerpo, explotan. Sin embargo, no crea esa super ignición. Si derrotamos a un enemigo congelado, pues marcha todavía. Si congelamos a un enemigo, también crea una ignición. Luego también tenemos su catalizador. Ya te subí vídeo de ello. Al asestar un impacto a un objetivo ralentizado o congelado, puede que recuperes la bala en el cargador. Ese catalizador, ya te subí vídeo de ello. Puedes conseguir de dos formas diferentes. O bien no lo tiene nadie de tu escuadra, o bien sí, alguien de tu escuadra lo tiene. Fíjate, te devuelve una balita. Es fácil, ¿verdad? No hay mucho que explicar. Hablando de daño. Haciendo headshot a Kali, hace 103.742. Recordemos que Kali tiene un por dos headshot. Así que, hace la mitad de ese daño. Es decir, está haciendo 51.871 solo de daño. También, si congelamos, crea una ignición. Esa ignición es de 8.048, más el fueguito que está haciendo 46, más el cristal de Stasis, 18.402. Bien, hay que tener en cuenta que es disparo por minuto de 49. Es el sniper más lento de todo el juego. Eso que quiere decir Daikiri, en pocas palabras, no lo vas a usar para daño en ningún escenario. No, en ningún escenario para daño. No, olvídate de él para daño. Ahora vayamos al crisol. En el crisol, pues bueno, ese es un sniper que apunta lento, porque tiene un manejo de 50. Y, como tiene un alcance de 87, te va a ayudar muy fácilmente a dar esos headshots en el crisol. Eso sí, te tienes que preparar mucho. No puedes ir ahí haciendo Q-scope, a no ser que seas Daikiri. Y Daikiri solo hay uno, y solo soy yo. Así que no deberías de ir haciendo Q-scope, porque es muy lento. Así que en el crisol, sí, si pillas a alguien junto, la explosión puede derrotar al otro guardián. Es bueno en el crisol, es muy bueno. Sobre todo por la economía que tienes en el crisol. Que recoger balas del suelo te da munición. Y Bungie, ya sabes que puso mucha munición en el crisol, pues te va a ayudar. Y después de derrotar con tu cañón de mano favorito cinético, volando. La verdad, vale mucho mejor y tiene más utilidad en el crisol que en PVE. Así que si te gusta el crisol, puedes usarlo perfectamente. Sí, te puedes sacar muy buenos clips, muy divertidos y de locos. Para cazadores, puedes usar la máscara de la lealtad. Donde los golpes finales y rebotes con hoja fulminante crean un pequeño crisal de Stasis. Y devuelven una parte de la energía cuerpo a cuerpo. Al usar hoja fulminante para fragmentar cristales u objetivos congelados, se liberan varias hojas en abanico. Es nuevo de esta temporada. Sin embargo, también puedes usar otras cosas. Por ejemplo, agarres sanadores de reina bruja. Tus granadas crepusculares tienen un radio de efecto mucho más grande. Y dentro del área de efecto, los aliados obtienen armadura escarchada. Y los objetivos te infligen menos daño para protección. Y también los bombarderos. Donde al esquivar, se genera una explosión que estalla. Donde si usas la Stasis, ralentiza a objetivos de locos. Así que para cazadores, puedes usar un arma cinética que use munición especial. Porque rompehielos, pues bueno, hemos visto como recargas munición fácilmente. ¿Vale? Y luego para juntar rompehielos que es solar, pues depredador máximo de último deseo. O cualquier otra arma solar. Para tener sinergia. En cuanto a la Stasis, el encibo rasca. La pasión de jugador, triple salto, hoja fulminante y granada crepuscular. Junto con toque invernal. Donde la granada crepuscular crea un cristal de Stasis. Y luego cosecha macabra. Ralentiza a objetivos congelados. Genera esquirlas de Stasis. Y esas esquirlas te dan armadura escarchada. Susurro del tormento, del confinamiento, de los fragmentos, de las cadenas, de la refracción. Resistencia al 100% para PvE. Y luego si quieres disciplina y movilidad. En este caso voy a usar bombarderos, que ya sabéis cuáles usar. Sifón cinético, para tu alma cinética. Lo que uses, resurgir a cenizas y manantial de sabiduría. En el guantelete, bola rápida, alimentador cinético, impulso de granada. La pechera, erupción de daño, los pies, recuperación, inervación, oleada solar. Y bombardero en la capa de la tensión temporal por dos. O por una. Y aquí te pones, si quieres, remate especial para generar munición. Pero vamos, tampoco necesitas mucho. Y si quieres, pues, reestructura y crea un orbe extra. Y tienes granada por un tubo. Si no tienes bombarderos, pues el guantelete. Y los mismos modificadores. Para tirar ahí, granadas por un tubo. A congelar a la gente. Vamos, 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 vamos. Para hechiceros. Stasis. Grita de curación. Planeo de ráfaga. Explosión de penumbra. Y granada crepuscular. Con proyectiles de llamarada gélida. Y vigía sombrío para las torretillas. Son solo las fisuras. Son solo la refracción. Son solo el descargador. Y de los fragmentos, no hay tensas de recuperación y disciplina. Y puedes usar o bien guantes de osmiomancia. También tienes ojo de otro mundo. Para recargar habilidades mucho más rápido. O también la nueva pecherilla. Donde las torretas de vigía sombrío tienen más alcance. Y están rodeadas de cristales de stasis. Y también una tormenta. Cuando estás en medio de la tormenta. Vas obteniendo proyectiles helados gradualmente. Los proyectiles helados se activan cuando disparas tus armas. Y aplican ralentización. Con lo que esto te va de locos. Para romper hielos. Sí. Cuantos modificadores. Estoy usando munición pesada. Preservación de poder. Malentía de sabiduría. Alimentador del arma que vayas a usar. Soldar. Realmente para romper hielos. Y no te hace falta. Inusión de impacto. Velocidad de referencia. Pechera de reducción de daño. Los pies de recuperación. Ya estoy mejor. Absolución. Y la banda bombardero por dos. Y destructora. Te vas a crear orbes. Vas a tirar las stasis todo el rato. Granadas por un tubo. Y de locos volando. Y para titanes. Gigante. Y con barricada ofensiva. O la imponente. Elevación de catapulta. O gran elevación. No. La lateral. Luego. Ataque de convulsión. No tenemos otro. Granada. Glacial. Luego. Aullido de la tormenta. Al deslizarte. Creas cristales de stasis. Y congela. Y cosecha tectónica. Framentar cristales de stasis. Objetivos congelados. Te da armadura escarchada. O también lo puedes cambiar por la lanza diamantina. Para congelar más enemigos. Sí. Susuridos lazos. Fisuras. Hambre. Desgarrador. Refracción. Resistencia y recuperación de disciplina. Y en este caso. O bien puedes usar manto cascada de hielo. Donde la han cambiado. La han mejorado. No solo te da armadura escarchada. Sino que también. Ralentiza o congela a los enemigos. De locos. Y ya no te paralizas tú tanto. También tienes. Llorón de cresta de casmus. Donde mejora las lanzas diamantinas. Para ello. Pues te pones lanza diamantina. Y vas volando. También tienes. Escarcha Z. Donde tu barricada se convierte en un muro de stasis. Cristales de stasis por un lado. Por el otro. Congela por aquí. Congela por allá. Ralentiza por aquí. Ralentiza por allá. Entonces. Rompehielos volando. Y también tienes. Las nuevas armaduras de pierna. Borseguíes. Onda expansiva. Donde. Te deslizas. Vas hacia atrás. Que crean cristales de stasis. Y te da armadura escarchada. Sin embargo. Prefiero. O bien la pechera. Escarchaceta. O llorón de cresta de casmus. La verdad. Por el guantelete. Cuatro modificadores. Prácticamente casi lo mismo. Marential de sabiduría. Para tirar más las super. Si no quieres super. Pues te pones aquí. Pues otra demolición. Ya sea verde o pesada. Y sifón. Pues del arma que vayas a usar. Inducción de impacto. De relación reforzada. Alimentador. Pechera de reducción. Luego los pies de recuperación. Absolución. Inervación. Y el distintivo. Bombardero por dos. Y distribución. Para tirar granadas por un tubo. Ya estaría. Si o no. Ya estaría. Para PvE. No hay mucho más que explicar. Rompehielos. No lo vas a usar en contenido en game. No te lo recomendaría. A no ser que quieras usar la Stasis. Si lo usas con la Stasis. Entonces tiene algo de sinergia. Sin embargo te vas a nerfear tú mismo. Ni para ocasos. Ni para mazmorra. Ni para incursión. Vas a usar rompehielos. No deberías. Porque tú mismo te estás nerfeando. Usando rompehielos. Te estás quitando daño. Te estás quitando eficiencia. Y te estás quitando utilidad. Tanto a ti como a tu escuadra. Así que para PvE. A no ser que quieras ir. Pues hacer algún asalto. Bien. ¿Quieres hacer algo de acometida? Bien. Lo único que en acometida. Tienes fases finales de jefes. Donde necesitas daño. Tienes tiempo ilimitado. Sin embargo. Tampoco te lo recomendaría. Así que para PvE. Alguna misión. Divertirte. Con la Stasis. Y ya estaría. No es nada bueno para daño. Para limpieza. Sí. Puede valer para limpieza. Si lo juntas. Con la Stasis. Para PvE. No vale la pena. Para Crisol. Está divertido. Ya estaría. Esa es la review de rompehielos. Sin rampa ni cartón. Sin liarte. No hay mucho más que explicar. Déjate un buen like. Compártelo. Suscríbete por más. Déjame en los comentarios si lo tienes. Y si no. Te puedo ayudar en Twitch de Kiri. Pásate por Twitch de Kiri. Aquí tenemos el varón bingo. Activo. Te puedes llevar muchas cositas. Gracias a que apoyas los vídeos. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!